Bueno, me da mucho gusto saludar al periodista, a usted lo conoce, Daniel Camargo, pues yo diría que todoterreno, porque igual la tele, en el radio, la prensa escrita. ¿Cómo estás, Daniel? Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Un abrazo grande para ti, para todos, para todas en el estudio, para tu auditorio también. Y un abrazo grande para mi querido Miguel Basen, que anda de emisión especial. O sea, oye, en tierras, en tierras ibéricas. Correteando los porcinos por allá. Bueno, pues escuchamos atentos, Daniel, ¿cómo viste esta semana? ¿Qué te, se van cerrando los tiempos? Se empieza a hablar de, de personalidades, que integran equipos, en fin, ¿qué nos tienes? Hay temas interesantes que se han estado cocinando, ya el PRI también ya se alineó, en el tema de la bancada del Congreso local ya se alineó, ya dice Elías Rescada, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada del PRI, que estarán sacando adelante las propuestas que la nueva gobernadora, que será en septiembre a mediados, presente al Congreso. Estarán apoyando las iniciativas que Delfina Gómez Álvarez y su equipo presenten. Interesante eso que se está dando, el tema de la fuerza que está tomando el Partido Acción Nacional en el Estado de México, de las decisiones que podrían ser designaciones de candidaturas por asamblea en algunos casos, y en los casos donde haya alianza podría haber designación directa, de eso vamos a hablar la siguiente semana en cuestión de polémica.com y también en este espacio para ver qué se decide, porque está levantando olas todo eso que se ha comentado. Pero hay algo que está en boca de la clase política en el Estado de México. Les voy a dar un poquito de contexto. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez nació el 13 de mayo de 1954 en la Ciudad de México. Es política, es político, economista y maestro de la UNAM. Fue militante del Partido Comunista Mexicano y del Partido de la Revolución Democrática. Actualmente es militante del Movimiento de Regeneración Nacional. Fue diputado federal, fue senador, fue jefe de gobierno en la Ciudad de México en julio de 2005, cuando sustituyó a López Obrador, que buscó la presidencia de la República en el año 2006. Es muy cercano a López Obrador durante el mandato de Encinas, incluso en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La capital fue escenario de las principales manifestaciones de descontento provocadas por el presunto fraude electoral de las elecciones de 2006, en las que perdió, y como todo mal perdedor, López Obrador hizo su plantón. Encinas se lo toleró. En el 93, este dato ahí les va, es interesante, porque en el 93 Alejandro Encinas fue por primera vez candidato a gobernador del Estado de México por el PRD. Perdió en esa ocasión. En el 2011 dio a conocer y también compitió como candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática y perdió contra Herubiela Vila Villegas y el PRI. Sí, en febrero de 2022, adelantamos en febrero de 2022 en cuestión de Polemica.com, que Encinas buscaría por tercera ocasión ser nuevamente candidato. No le permitieron llegar, no le alcanzó y en su lugar quedó Delfina Gómez Álvarez. Y esto viene a colación, ¿por qué? Porque el actual subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación me dicen, podría dar la sorpresa y obedecer, bueno, y aceptar la encomienda del presidente de la República, López Obrador. Les voy a decir lo que me lo dijeron y éselo entre comillo. Alejandro Encinas Rodríguez será designado secretario general de gobierno del Estado de México, con Delfina Gómez Álvarez como gobernadora. Horacio Duarte e Eugenio Martínez serán designados en los congresos federal y local como líderes de bancada. Me afirmó una fuente que también, primero una fuente cercana a López Obrador, una fuente de Tabasco, y después esa misma fuente fue confirmada y esa información fue confirmada por otras tres fuentes del Estado de México que están muy cercanas a Delfina Gómez Álvarez, que están muy cercanas al presidente López Obrador. Y me dijeron que esa es una sorpresa que está reservando Morena para la asignación del gabinete. Nos suena descabellado y pensamos y analizamos que Encinas ha sido muy consecuente en el apoyo con López Obrador, ha sido muy constante en el apoyo con López Obrador, ha sido candidato dos veces al gobernador, la tercera vez se hizo a un lado y pues es persona, como diría el carnal Marcelo, es persona no de sangre, pero sí de actitud y sí políticamente hermanada con el presidente López Obrador. Vamos a ver qué pasa, es solamente un trascendido que estamos dando a conocer en cuestión de Polémica.com desde muy temprano y que lo estamos reforzando aquí en este espacio contigo Enrique. Habrá Daniel, estoy platicando con Daniel Camargo, habrá Daniel en este espacio más o menos, bueno justo de un mes, justo de un mes, porque se adelantó, digamos unas horas, la toma de protesta de la gobernadora electa para el 14 de septiembre, sí, dentro de un mes. En este espacio, en estas cuatro semanas Daniel, habrá pues toda clase de rumores, de estas... De especulaciones, de trascendidos. Sí, de especulaciones políticas, borregazos, en fin, ¿por qué? Porque claramente, claramente, ¿no? Pues es momento de que se den, es decir, todo el mundo empieza a especular con y a dónde se va fulano y a dónde se va sultano, él es muy cercano a la gobernadora electa, él o ella han sido parte del equipo, no hombre, no, no, es decir, la especulación empieza a darse a todo lo que da. Bueno, sin embargo, haces un contexto muy interesante, fíjate, porque una gran cantidad, un gran porcentaje de las especulaciones que se empiezan a dar en estos días, no sólo en el fenómeno electoral o político ya del Estado de México, en todos lados, ¿no? Tú escuchas hablar, oye, ¿quién crees que quede de las llamadas corcholatas? No, mira, pues fulano es el hombre más cercano, pero ella es la alumna más... Todo, ¿no? Bueno, no, pero a él se la deben, en fin, bueno, todo. Bueno, igual en el frente amplio, ¿no? Pues ella va más arriba, pero él tiene la experiencia, pero ella, hombre, ella conoce desde joven, ya sabes a quién nos referimos. En fin, lo que me refiero es a esto, haces un análisis con base en realidades políticas muy interesantes, en el caso de Alejandro Encinas, ¿no? Una trayectoria, yo digo, uno de los políticos más finos de la izquierda en nuestro país, sin duda, Alejandro Encinas ha tenido una carrera muy interesante, no solamente en el terreno parlamentario, como bien decías, fue jefe de gobierno, y es un hombre con muy buenas maneras, ¿sí? Es un político, pues es un animal político, es un hombre que conoce bien, también trae el pulso de la política, con una encomienda muy delicada, esta que ha traído Daniel, sobre todo del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que puede desgastar a cualquier político, por más hecho que esté, Daniel. Exacto, exacto, y a ver, tú viste en el clavo, Enrique, el día de hoy platicaba con varios actores políticos que me hicieron el favor de llamarme por teléfono para preguntarme, para preguntar mis fuentes, que obviamente no las revelé, pero para preguntarme acerca del tema de mi comentario el día de hoy, y coinciden con lo que tú justamente estás diciendo. Alejandro Encinas es un político conciliador, es un político que ha sido, no lo estoy promoviendo ahí, la verdad, no tengo interés en que llegue uno u otro a la Secretaría General de Gobierno, lo que tengo interés es que el Estado de México mejore, es que mejore la situación, es que si con el PRI estuvimos mal, pues que con este otro partido que logró ganar... Que le vaya bien siempre a la entidad, ¿no? Sí, que le vaya bien a la entidad, a los y los mexiquenses, pero coincidían varios políticos de diferentes expresiones políticas que estuve hablando en el transcurso de la mañana, PRI, PAN, Morena, PRD, Del Verde, de casi todas las expresiones políticas, menos del Partido del Trabajo. Bueno, este, yo creo que sí vamos a seguir escuchando nombres, de hombres y de mujeres, no solamente en este proceso, sino en el federal también, Daniel, ¿no? Y en las elecciones que vengan, concurrentes también en el próximo año, ya uno escucha hablar ya de los candidatos en puerto. Daniel, no sé si alcanzaste a escuchar lo último que yo te decía, pero te lo hago muy económico, me parece que vamos a seguir escuchando de estos temas, ya se abrió ya aquellas reglas prohibidas, ¿no? De este, no, no se puede hablar hasta que el presidente, ¿no? Hasta que se manifiesten los sectores del partido, ¿no? Bueno, me parece que ya ese tiempo ha quedado atrás. Ese tiempo ha quedado atrás, ya son otros momentos en los cuales, en los cuales, pues hay que estar muy al pendiente de lo que se diga, de lo que no se diga, y pues no pasa de ser un trascendido político que veremos, veremos si se confirma o no. Sí, 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 finalmente, mientras la propia gobernadora electa no decida quién le va a acompañar en su equipo, pues todo estará en el terreno de la especulación. Y la otra también importante, ya para cerrar la idea, la otra también importante, ojalá, ojalá y este nuevo gobierno, ojalá, lo veo muy difícil porque estamos a un mes de que inicie y ha sido su principal eje rector el silencio y el dejar que la especulación corra. Pero ojalá y al primer minuto de la entrada de este nuevo gobierno de Morena, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, sea un gobierno en el cual la información fluya, en que la información sea parte de nuestra vida cotidiana. Información oficial, información precisa, información verídica, y pues que no dejen correr, pues, rumorologías como hasta este momento lo están haciendo, ¿no? Bueno, pues ahí está esta petición que le hace un periodista a este equipo de trabajo de la gobernadora electa. ¡Gracias, Daniel! Abrazo grande, mi querido Enrique. Feliz lunes, que les vaya como se porten. Te saludo con afecto. Gracias, Daniel Camargo.